La verdad me representa mucho en lo personal por el tema de venir a sumar, a sentirme importante aquí en el club y pues qué más que llegar aquí a Santos a un club ganador, entonces pues contento, contento de estar aquí. Justamente, ¿qué conoces de Santos, de la historia de este club? Sí, mira, lo que conozco de Santos es que es un equipo ganador, que es uno de los más campeones de la liga, entonces es lo que te digo, vengo a sumar, a dar lo mejor de mí aquí para la afición y que esté contenta, que es lo más importante. ¿Qué opinas de la gran infraestructura con la que cuenta el club, el director de Santos Modelo, el Estadio Corona, lo que has tenido la oportunidad de conocer? No, 10 de 10 la verdad, es un club, pues como te digo, grande, pues tiene esas instalaciones de club grande, la verdad que muy impresionado porque no me había tocado vivirlo así tan de cerca, se veía de lejos cuando venías de visitante, pero no es lo mismo tenerlo ya como propio, sentirlo propio, la verdad que muy contento también por eso. Como bien sabes, nuestro amor es Guerrero, ¿te identificas como uno? Sí, claro, ya llegando aquí ya con la gente, con mis compañeros, también me lo hacen sentir y saber, entonces claro que sí. ¿Y cómo fueron tus primeros días, llaman al equipo, tus compañeros, el cuerpo técnico? Sí, la verdad que lo hacen muy fácil el adaptarse porque la verdad que son muy buenos jugadores y muy buenas personas también y la verdad que eso hicieron que me adaptaran muy rápido al grupo. ¿Qué objetivos tienes en mente de cara a esta nueva etapa en tu carrera? Pues mira, la verdad que yo tengo personales, primero sería sumar minutos, sentirme, como te dije, importante aquí en el club, dar lo mejor de mí, que la afición esté contenta conmigo y ya con el grupo, yo creo que el grupo tiene calidad para estar peleando arriba. Primeramente puedes pelear por esa liguilla y ya posteriormente ver todo lo que se viene. Con base a tu experiencia, en tu trayectoria, ¿qué le puedes aportar a Santos? Mira, yo creo que lo más importante de uno es esa actitud de, pues como decís aquí, de guerrero, ¿no? De seguir peleando, pues siempre esas pelotas, de luchar siempre y entonces yo creo que es, pues primeramente eso, mi actitud.